Se viene el enfrentamiento de capitanas que ayudará a sumar al equipo ganador. Todos están atentos y apoyan a su respectiva capitana. Pero tenemos algunas opiniones interesantes sobre el rendimiento de Liz Mesa y Yuribet Cornejo. Yo he visto que Yuribet ha bajado su rendimiento muchísimo. Me he dado cuenta que últimamente ha estado muy pesada. No sé si está entrenando o algo, pero yo voy por Liz. No porque sea mi capitana, no porque sea naranja, sino porque me he dado cuenta del desempeño de cada una de ellas. Y quien ha estado como que más al tanto en las competencias y todo. Entonces a quien la he visto más activa es a Liz. Obviamente yo voy a decir que gana Yuribet porque como todo el mundo sabe, Yuribet es muy fuerte, es rápida. No hay quien le gane. Yo creo que a veces las personas se toman como que un relax porque saben todo lo que han hecho en combate y no se quieren hacer nada porque igual hay más personas que pueden jugar. Y en este caso yo creo que eso es lo de Yuribet. Desde que yo la he visto competir y todo, no sé si no está dando su 100%. Yo creo que no. No sé si se esté guardando para esta batalla. Estoy 100% seguro de que mi capitana va a ganar. Yo tengo siempre confiado muchísimo en Yuribet. A pesar de que siento que no está en su mejor momento, pero creo que es más por un nivel. O sea, no es porque ella esté jugando mal, sino porque creo que está muy cansada. Creo que Yuribet ha tenido una carga súper fuerte sobre sus hombros. Yuribet ha competido tanto, haya dado tanto, que quizás está un poco quemada. Y esa es la razón por la cual quizás podría haber sido que haya bajado su rendimiento. Pero a lo largo de este mes, a lo largo de la nominación, ella se salió por competencia. O sea, me gustaría que gane en realidad cualquiera de las dos. Pero por estrategia de equipo, creo que debería ganar Liz. O sea, debería ganar Liz para que la tabla obviamente se duplique. Y pues podamos de alguna forma u otra salir de cualquier tipo de nominación o cualquier tipo de peligro. Por supuesto, mi capitana. Yo doy el todo por ella. Oye, me dijeron que iba a ganar Yuribet. Ay, no te he dicho nada. Nada que ver. No, yo apoyo mucho a mi capitana. Yo doy esa fe, esa confianza en ella. Yo sé que ella va a ganar. A veces gana Yuribet, a veces gana Liz, a veces gana Yuribet. Entonces, es una cosa que va a ser un duelo bien bonito. Porque hay una rivalidad que sin duda alguna se ha venido dando desde hace bastante tiempo. Entonces, yo voy a mi equipo. Voy a mi capitana, Yuribet, que sé que va a ganar. De quien gane depende mucho de la clase de juegos que hayan en esa noche. Igual yo estoy del lado de mi capitana, de Yuribet, obviamente. Voy por ella, la he puesto a ella. Se van a disputar duelos. Cada quien tiene su falencia. Una es mala en el Karelin Bé, la otra es buena. Una es buena ceruchando, la otra no. Y va a ser un duelo totalmente reñido. Pero yo le voy a mi capitana, que es Liz. Yuribet, obviamente, ha demostrado que es muy fuerte. No solamente mentalmente, también es físicamente. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver en ese tipo de competencia. El Liz es muy fuerte también. Tiene un nivel de competencia alto. Pero siento que Yuribet es aún más fuerte y aún más concentrada. Bueno, obviamente voy a estar apoyando a mi equipo en naranja. Así que Liz es una persona que es muy rápida, que también le ha ganado muchas oportunidades. Así que estoy apoyando a Liz. Te digo la verdad, yo le doy fe a Liz. Es mi capitana y quiero que ella se sienta segura de que puede ganar ese enfrentamiento. Acabo de ganar ocho puntos positivos. Así que espero que mi capitana gane, por favor, por el bien de todos nosotros. Y igual si le aposto mucho, Yuribet siempre demuestra que puede ganar y que es muy buena competencia. Y el viernes ustedes no se pueden perder combate. Yuribet Tornejo, la rubia peligrosa de Manta y Liz, la chichí mesa, tienen un enfrentamiento increíble para probar quién es la más fuerte. Pero eso no es todo, porque no solo ellas se van a ver beneficiadas en caso de ganar. Sino que su equipo depende absolutamente de lo que suceda el día viernes. Si ellas ganan, pues su equipo duplicará los puntos positivos. Pero si pierden, dividirán los puntos que han conseguido hasta el momento. Así que chicas, no es por presionarlas, pero tienen una difícil tarea el día viernes. Y yo quiero hablar con Yuribet, porque los comentarios que escuchábamos no son del todo positivos. Incluso, bueno, es entendible del equipo naranja que estén de parte de su capitana. Pero los chicos del equipo azul también algunos dijeron que no estabas en tu mejor momento. Sí, Michela, no hay que tapar el sol con un dedo, ya como ellos lo dijeron, es más que obvio. Yo soy consciente de eso, que no estoy en mi 100%. No es la misma Yuribet desde el inicio de que empecé combate. Pero es por la misma razón que ellos ya lo han dicho. Ya me siento un poco cansada, porque en algún momento me tocaba repetir, porque algunas compañeras estaban lesionadas o el equipo tenía bajas. Entonces sí fue difícil para mí pasar todos estos momentos. Pero aún así, yo siempre tengo las ganas, tengo las mismas energías para dar el todo por mi equipo, para seguir dándole triunfos y seguir demostrando que la banda de capitana no me la dio por gusto la producción. Así que a darle con todo y ese mal momento que ha pasado, no solamente físico, sino que mentalmente, pues a dejarlo a un lado y el viernes a dejarlo todo como siempre. ¿No será, Yuri, que la parte emocional, todo esto que ha pasado últimamente con tu corazoncito, te tiren también un poco distraída o un poco desmotivada? Porque estar cansada no es lo mismo que estar desmotivada. Sí, obvio, obvio. Yo soy consciente que eso también me ha desconcentrado muchísimo. Son momentos muy complicados en mi vida, como ya lo he recalcado varias veces, que el factor no solamente físico, sino que también mental, emocional, sentimentalmente, me tienen súper decaída, súper bajoneada, pero igual, igual yo creo que al momento de competir hay que dejarlo a un lado y olvidarse de todos los problemas para luchar por el equipo. ¿Qué es lo que haría que tú estés más tranquila aquí en el programa? Así, sin miedo. Bueno, la verdad, quisiera decirte que estoy de lo más tranquila, de lo más relajada, de lo más feliz del mundo, pero por dentro no. Por dentro estoy súper mal, pasando momentos súper complicados. Pero no sé, no sabría decirte en este momento qué es lo que quiero para que mi felicidad sea completa. ¿Tiene que ver Juan, el León del Valle y Luis Varillas con esto que te está pasando últimamente? ¿Tal vez han discutido en torno a ti o no sé, ha habido situaciones que te han afectado? Sí, eso me tiene un poco incómoda desde que pasó todo esto, aún más ahora. ¿Por qué ahora? Porque aparentemente ya las cosas estaban calmadas, las aguas ya se habían calmado, pero parece que no, entonces, no sé, la verdad, parece que todo se va contra mí, parece que todo se me complicara, a veces no entiendo por qué. Siento que no le he hecho daño a nadie, pero aún así, cuento con el apoyo de Juan, que gracias a Dios, él ha estado ahí pendiente de todo esto, apoyándome. Juan, Luis, bueno, más adelante nosotros también tenemos algo que contarles acerca de estos chicos y un suceso en especial que sucedió hace muy poquito. Liz, muchísima suerte. Querida Yuri, tú también, a concentrarte, a enfocarte en la meta, porque el viernes todo, absolutamente todo, va a depender de estas dos capitanas.